Hola, bienvenido a este espacio creado para ti. Aquí cocinamos con amor pensando en tu salud. Las recetas de hoy van a ser unos tacos de pollo con vegetales y un postre con un parpeito. Aquí resaltaremos la importancia del consumo de la fibra y de los compuestos bioactivos. En nuestra primera receta tendremos los siguientes ingredientes. 500 gramos de pechuga de pollo corta dentiras o de mochada, una cucharada de aceite de oliva, una cebolla meriana picada, dos dientes de ajo picados, un pimiento amarillo picado, una taza de brócoli cocido, una zanahoria rallada o picada en cubos pequeños, un tomate grande picado, dos tazas de espinaca fresca, lavada y picada, dos aguacates medianos aplastados, sal y pimienta, jugo de un limón y tortillas integrales. Vamos a agregar nuestro pollo en la sartén y lo vamos a dorar. Tenemos que cocinarlo de 5 a 8 minutos. Para sazonarlo vamos a agregar un poquito de sal y pimienta loura. Vamos a despechar nuestro pollo para nuestra preparación de los pasos. Vamos a reservar nuestro pollo en un plato aparte. Y ahora para la siguiente preparación es importante que tomes en cuenta la desinfección de tus vegetales, siempre siguiendo las instrucciones del desinfectante que tengas en casa. Vamos a agregar el ajo y la cebolla en la misma sartén donde preparamos nuestro pollo. y los vamos a dorar durante unos 2 minutos. Ahora vamos a agregar nuestros vegetales. Ahora vamos a agregar nuestra espinata. Ahora volvemos a agregar el pollo en la sartén. Y vamos a apuntar todos los ingredientes. Cuando tenemos lista nuestra preparación de vegetales con pollo, vamos a preparar nuestro aguacate. Cogemos nuestros aguacates que estaban previamente aplastados. Colocamos tomate, jugo de limón y un poquito de sartén. Ahora preparamos nuestros tacos. Vamos a poner primero una base de guacamole. Y ponemos nuestra preparación de pollo con dulce. Ahora vamos a preparar nuestro parque. Vamos a colocar una capa de yogur natural. Luego vamos a colocar nuestras frutas. Colocamos las tetas de sambo. Posterior vamos a poner otra capa de yogur natural. Y para nuestra capa final necesitamos rellenarla de frutas nuevamente. A la capa final colocamos una cucharadita de linaza que nos aporta muchísima fibra ahí con nuestros digestivos. Y para aportarle un poco más de energía a la preparación, colocamos la miel natural. Estas preparaciones pueden consumir todos los pacientes oncológicos y también sus familiares. Es importante tomar en cuenta que no tengan alergia a ninguno de los ingredientes que están incluidos en las recetas. Se puede consumir de dos a tres veces por semana. En caso de intolerancias, puedes ajustar las cantidades y la frecuencia. Recuerda que en Sol Caquito, juntos, somos de esperanza de vida. Ahora sí, me aprovecho. ¡Gracias!